Se han presentado casi 700 proyectos, se han seleccionado alrededor de 40 que tienen que ver con proyectos que sean innovadores, que generen un impacto importante en la zona y que al mismo tiempo sean servicios que no se hayan prestado en el lugar o que sean, como decíamos recién, innovadores y que generen actividades que en este momento no se generaron en los lugares. Así que hemos tenido ya la primera ronda de firmas, son créditos muy blandos, muy accesibles que como lo presentamos en su momento son 24 cuotas sin interés, 36 cuotas al 12% o 48 cuotas al 18% con un plazo de gracia de 9 meses, así que el acompañamiento del Estado a aquellos que desean emprender, a aquellos que necesitaban este espaldarazo financiero, bueno aquí está, este es un compromiso del gobernador y de toda la política pública del Estado de seguir generando herramientas que dinamicen la economía local. Hemos seleccionado la verdad que proyectos de todo el territorio provincial y eso nos llena de alegría también porque la presentación ha sido muy buena y la verdad que cosas muy innovadoras, muy novedosas que van a ser el disfrute del turista y de los locales, la importancia de poder generar actividades para el turista, brindar la asistencia a todos aquellos que hacen servicio de turismo activo también, para nosotros era fundamental, así que estamos muy contentos con este día. No esperamos tener la cantidad de presentaciones que hemos visto y seguramente el año que viene vamos a estar evaluando una segunda etapa porque ha sido de muchísima repercusión en el sector turístico, en el ámbito turístico y seguramente vamos a estar anunciándolo quizás el año que viene. Nosotros entendemos que estamos con buenos niveles de reserva, a la fecha de hoy seguramente va a ser una buena temporada, está comenzando a mejorar la situación climática, sobre todo, todo lo que tiene que ver con el régimen de lluvias, así que entendemos que vamos a tener una muy buena temporada de verano. El emprendimiento nuestro son los que son hidropedales y kayak en Potrero de los Funes, en el parque nativo. La iniciativa, digamos, se da de, tenemos que refaccionar el muelle, construir accesos para la gente, de rampas, para todos. Gracias a esta iniciativa de lo que es el Ministerio de Turismo y del gobierno de la provincia, bueno, lo vamos a poder, nos facilita llegar al objetivo. Todos son créditos blandos, muy, muy buenos, muy buenos, excelentes. A fines de enero ya tenemos que tener gran parte de lo que necesitamos terminado, porque con la plata se facilita todo, digamos. Cuando vi que salió la propuesta dije, perfecto para mi negocio, enseguida empecé a completar todo, me puse todas las pilas. Esto va a ayudar a ampliar lo que es la zona de aire libre, una ampliación, digamos, del salón, y después varios equipamientos de cocina que hacían falta. Es con un interés muy bajo, realmente en el mercado no existe, y es muy bueno. Y tenés nueve meses de gracia también. En el caso mío, digamos, es mucha mano de obra de la zona, porque también hay una ampliación con pircas, manteniendo la estética de la zona. Así que, bueno, muy bienvenido. Parte del desafío era armar un proyecto sólido y que sea fácilmente plasmable y que pueda sustentarse en el tiempo. Y nosotros teníamos previsto armar en la esquina de nuestra destilería un salón para charlas y catas, exclusivamente como ginería. Y, bueno, esto nos permite acelerar y poder tener esto previsto y terminado esta misma temporada. En un par de semanas calculamos ya estar en marcha. Nosotros estamos en la fábrica Eternal Destilado, en la esquina de Aguaribay y Calle de los Paraísos, en Potrero y de los Funes, justo en el centro cívico de Potrero. Bueno, en esta esquina ya pronto vamos a poder abrir las puertas y vamos a estar hablando de los procesos, lo que venimos haciendo, pero de una manera más linda, más bonita, bien organizada, que es lo que venimos craneando hace tiempo y para compartirlo con toda la gente que nos visite. ¿Cómo ven esta propuesta lanzada por la Secretaría? No, perfecta, perfecta. En un momento más oportuno imposible. La verdad que es un momento en donde tenemos muchas pilas, una apuesta muy grande y una inversión constante. Esto permite afianzarnos nuevamente y pensar que lo que veníamos delirando y soñando, cranearlo es con el apoyo, la verdad que con el acompañamiento. No, un trabajo. Nosotros estamos muy orgullosos, muy contentos y agradecidos sobre todo. Y no es solamente el préstamo como tal, sino las capacitaciones, el seguimiento, las capacitaciones en economía y financiera que le van a dar a los emprendedores. No es que te sueltan la mano y solamente te dan un crédito. Hay toda una cuestión que impacta de costado. ¿Cómo ven a la temporada? Excelente, se viene una gran temporada para San Luis. Por suerte se empieza a mejorar el tema del agua, que era lo que nos venía trasciendo un poquito mal. Pero bueno, empezaron las lluvias y esperamos una gran afluencia de turismo y va a estar muy lindo Potrero de los Funes. Gracias. 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 Gracias.